¡Viva la vida, siga la fiesta! Las manos en la secundaria, así es que va esta ¡Viva la vida, siga la fiesta! Las manos en la secundaria, así es que va esta ¡Vas volando, vas volando! ¡Cinturita de sopa! ¡Vamos allá! ¡Dónde más siente en el día! ¡Vas volando, vas volando! ¡Cinturita de sopa! ¡Vamos allá! ¡Dónde más siente en el día! ¡No nos viera abandonar! ¡Hoy rompemos la carretera! ¡Vamos viva la ceja! ¡Ven que no vaya a ser la más fuera! ¡Ven que combina las carteras! ¡Los tapones, las dulceras! ¡Increíste la cabrera! ¡Van a tapón, caminando las cameras! ¡Y no es porque tú te pegues! ¡Y tú te vuelvenas! ¡Se libera y es que brega! ¡Vaya se entrega! ¡Una guerrera! ¡Vamos allá! ¡Ven que no vaya a ser! ¡Vamos allá! ¡Adiga la vida, dame que en la vida una sola eres! Venga, llame que en la vida una sola eres! En la cintura que así es que va a estar Y diga la vida, sigue la fiesta En la cintura que así es que va a estar Tú vas a dar, tú vas a dar, cinturita de soa Vamos allá, con el más bien del ritmo Tú vas a dar, tú vas a dar, cinturita de soa Vamos allá Ay ay ay, but a gall nagatール En la cintura, wow Ay ay ay, the body of the soul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!